vale, el chiste es que hay un pez de estos por aquí que es más grande este y aparece este man y no me he cambiado los pokémon, vale bien ahí bueno, ahora se va o lo que sea se va para allá vale, se ha ido por aquí se van a una cueva, ¿no? siempre en el mapa, como es obvio a ver detalles vale, pero en principio es aquí, ¿no? un coletazo, es el jabu jabu un pez dragón este es el último, ¿no? se ha chetado, vale vamos a cambiar al tonto este parece mentira, pero es el pokémon más fuerte que tenemos ¿no? después de este, claro igual 57 ¿no?